6 tipos de narcisistas. Abierto, es egoísta y con desprecio hacia los demás. Ómulos muy anchos y nariz retraída. Comunal, lucha por buenas causas pero sólo para alimentar su ego. Ómulos muy anchos y nariz carnosa. Antagonista, el típico sabelotodo, que siempre quiere ganar. Ómulos muy anchos, nariz retraída y mentón adelantado. Agéntico, necesita gran poder social. Ómulos muy anchos, nariz carnosa y mentón adelantado. Encubierto, límido, intolerante y teme al fracaso. Ómulos muy anchos, nariz retraída y mentón en retroceso. Y por último, el maligno, es el peor de todos. Psicópata, sádico y violento. Ómulos muy anchos, nariz retraída. Teta vicky nasal corto, psicopatía criminal presente y la boca cerrada en cremañera. Bendiciones para todos y para todas. Suscribíos que es gratis.